Claro Nicaragua, empresa líder en telecomunicaciones de la mano de Cisco System, imparte charla a empresas y aliados estratégicos sobre ciberseguridad a través del sistema Merak. Claro Empresa siempre procurando introducir al mercado nicaragüense, al mercado corporativo, soluciones que vengan a acompañar las gestiones de los administradores de tecnología e información y contribuir a la productividad de forma segura de las empresas. Hoy en conjunto con Cisco estamos realizando este evento donde se está dando a conocer todo el portafolio de las soluciones Meraki, soluciones que de la mano con Cisco estamos por supuesto poniendo a disposición del mercado nicaragüense y es importante que todos conozcamos las ventajas que la adopción de esta tecnología nos permiten a nuestros entornos empresariales. Hoy el reto mayor siempre termina siendo cómo introducir tecnología para que ésta sea una herramienta de productividad pero que a la vez garantice la seguridad de nuestros entornos de trabajo. Y en esta ocasión estoy acá visitando a Nicaragua para apoyar junto a nuestro aliado Claro en las diversas soluciones de tecnología. En este caso hemos conversado sobre Meraki. Meraki es una plataforma supremamente confiable, segura y también sumamente simple de administrar para las diversas soluciones tecnológicas de nuestras empresas, nuestras organizaciones que necesitan tanto seguridad, tanto la parte de acceso, networking, switching la parte de wifi administrado, la parte de cámaras de videovigilancia y es un full stack de muchas soluciones que vienen a apoyar a nuestras compañías en nuestros procesos tecnológicos. Entonces todo esto cubre la plataforma de Meraki y lo hace de la mano principalmente de la seguridad. Para mayor detalle las y los empresarios deben escribir al correo electrónico claroempresas arroba claro.com.ni Otro método es consultar vía redes sociales de Claro Empresas Centroamérica arroba claroempresas.ca o visitar al Centro de Soluciones ubicado en el kilómetro 6.5 Carretera Amasaya, Edificio Cobirza. Para Noticias 12, Gloria Campos.